Bueno, el día de hoy, te comentaba, tenemos un programa muy interesante, Ganando Dinero con Bio4. Y para desarrollar este tema, me siento muy afortunado de tener a mi lado al Dr. Ricardo Ocaranza Sánchez. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido, muy bendecido y realmente con toda una idea de realmente de ayudarnos a nosotros a entender cómo generar más dinero o abundancia o plenitud dentro de nuestra empresa que es Bio4. Así es, así es. Ganando Dinero con Bio4. Qué importante, muchas veces, lo comentábamos el día de ayer, queremos generar ingresos, aumentar nuestras finanzas y solamente nos enfocamos en cuál es el medio para hacerlo, ¿no? Pero vemos que muchas veces hay pasos previos que yo tengo que garantizar cambiarnos o acomodarnos antes de ver nuevas opciones de generar dinero. Sí, dentro de lo que hoy yo entiendo como la parte de dedicarme al network marketing, es evolucionar, es crecer, es transformarnos. Y en esta parte de transformarnos relativamente, hablamos de generar dinero, pero tendría que haber algún inicio, tiene que haber alguna idea, alguna espinita donde llega un momento en tu vida en que no te sientes a gusto con lo que estás viviendo, con lo que estás percibiendo, donde te sabes, hay, muchos dicen, la voz de Dios o un suspiro, algo sucede que dentro de ti te dices que esto no solamente es para ti, que hay algo más, que realmente algo te está esperando, pero no sabes qué, pero hay una sensación donde buscas crecer y buscas desarrollarte. Casualmente, eso tiene que ver con una mentalidad, casualmente tiene que ver con una forma de transformarte. Cierto y yo, tú y yo, y muchos de nosotros aprendimos a vivirnos a través de, si trabajas bien, si estudias mucho, tendrás un buen trabajo, hay que esforzarse mucho para obtener algo, tipos de mentalidades que relativamente a lo largo, solamente generación tras generación tras generación, crearon que si de repente el abuelo fue, trabajó en la mina, pues el papá trabajó en la mina y el hijo también trabajó en la mina, y entonces pareciera que es la única opción que había. Hoy sabemos que hay más opciones, que hay formas de crecimiento, pero claro, tendrá que ver con un cambio de mentalidad, dejar esas informaciones que en su momento sirvieron, pero que hoy tenemos que actualizarnos y ver cómo generar y formar hombres, hijos con mejores actitudes y mejores opciones para crear mejores crecimientos en lo personal. Cuando yo voy a comenzar un negocio, convencionalmente solamente veo, pues qué negocio, si es viable, si tengo el recurso, etcétera, en cuanto se hace todo un estudio de mercado, en cuanto a tiempo recupero mi inversión, etcétera, 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 proyecciones, planeaciones y acciones, ¿no? Bien, pero vemos que inclusive hay un paso previo a eso, que yo tengo que cambiar algunas ideas y formas de ver las cosas, precisamente para que ese negocio poderlo ejecutar correctamente. Y una de ellas, pues era mi mentalidad y mi visión ante las cosas. Si yo ya trabajé esto, que estuvimos viendo en el bloque pasado, ahora sí, ¿qué opción de negocio o qué oportunidad de negocio me ofrece Bio4? Bueno, antes de meternos a la parte de opción que tenemos en Bio4, yo creo que es importante hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico. Siempre yo le llamo la parte recapitular o evaluar, y en esta evaluación tendría que ver otra vez en el cómo, no cómo creo que estoy viviéndome, sino realmente cómo me estoy viviendo, no solamente el pensar qué estoy haciendo, sino qué estoy haciendo. Y esto es clave, entonces la única forma realmente de saber dónde estás en la balanza, realmente hacer un mini diagnóstico, un mini recapitulación de esta parte. Y parte de esta situación tendríamos que entender, como te lo voy a mostrar aquí en la imagen, cómo pensamos normalmente, cómo nos desarrollamos. Entonces, es real que si yo realmente quiero dejar o quiero realmente ser rico, debo dejar de pensar como empleado. Entonces, tengo que empezar a vivirme como un emprendedor. Pero, antes de trabajar como esta situación, tenemos que ver la diferencia entre un empleado y un autoempleado. Aunque la mayoría de la gente se vive aquí, el 98% de la población se va a vivir aquí, y la mayoría de la gente puede nacer así y morirse así, generaciones tras generaciones, y no haber aprendido que hay otras formas de generar este tipo de abundancia. La parte inicial que hace un empleado y un autoempleado es que le va a dedicar mucho, le va a dedicar tiempo y esfuerzo para originar una ganancia. Y entonces, en la forma práctica veremos que si tú quieres generar ganancias, pues bueno, tienes que dedicarle tiempo y trabajo a este tipo de situaciones. Mínimo, estamos hablando de ocho horas. Pero, si casualmente te diste cuenta que el dinero no es suficiente para ti, lo que vamos a originar es, o vamos a creer, es generar tiempos extras, generar, quedarnos más tiempo, doblar nuestro trabajo, pero eso nos llevará automáticamente a entonces, si yo quiero generar más ganancias, necesito dedicarme más trabajo. Desventaja de esto, que si estamos hablando dentro de nuestra empresa Bio4, de hablar el crecimiento en forma plena, nuestro slogan que tiene que ver con la vida en plenitud, casualmente yo puedo dedicarme a generar más dinero físico, pero estoy descuidando la parte de relación con pareja, estoy descuidando la parte de relación con hijos, y realmente hablamos el día de ayer también, Pedro y yo, que no se vale relativamente sacrificar a tu familia por un éxito personal. Se vale realmente compartir que el motivo de tu transformación, tu forma de crecimiento sea tu familia, pero no puedes sacrificar familia, tendremos que ir todos creciendo, porque en la forma que tú crezcas, tu familia crecerá. Y esto es lo más importante de inicio, como la parte de empresa. Entonces, podrás generar más dinero, pero hay un descuido en lo personal, hay un descuido en tu salud, hay un descuido en la familia, y casualmente eso va a originar tarde o temprano, conflictos, enfermedades de maneras importantes. Para mí, todo empresario, que es lo que yo te quiero invitar el día de hoy, todo empresario, es toda aquella persona que, claro, pues tiene una empresa, que invierta en su negocio, que sabe que tiene que dedicarle cierta cantidad de dinero, ya sea diario, semanal, mensual, anual, para que su negocio crezca, pero que va a ofrecer un producto o un servicio. Entonces, aquí la realidad es muy sencillo, toda gente va a ofrecer un producto o un servicio. Aquí el punto es, ¿qué productos y qué servicios estás produciendo tú o qué vas a hacer esta parte? No se trata de ventas, se trata de asesorar, se trata de recomendar, se trata de mejorar estas condiciones en la parte física. No solamente haremos esto, y yo lo he planteado, lo hemos visto, yo le pregunto a la gente, oye, recóntame unos buenos tacos. Y ya me dice, ah, pues los tacos tal, ¿y por qué esos tacos? Bueno, porque están muy ricos, porque las salsas, aparte no sé qué. Ok. Y perfectamente me recomendarías ahí. Sí, sí, perfectamente. Es más, dile que vas por parte mía y te van a atender mucho mejor. Ah, órale pues. Entonces, yo le pregunto, ¿y cuánto te pagaron a ti por la recomendación? Porque casualmente aquí éramos como 50 gentes y vamos a ir a comer esos tacos. La ventaja es a ti, ¿cuánto te pagaron por esa recomendación? Dice, no, nada. Ni tacos gratis, no. Entonces, esa es una de las desventajas que tendría tener una parte convencional. Pero una vez que te conviertes en un buen asesor, porque casualmente hasta la voz le cambió, el brillito de los ojos le cambió, la expresión, como lo dijo, hasta se le hizo agua a la boca cuando nos estaba expresando esto. Y eso es lo que hacemos realmente en la parte de redes de mercadeo. Lo que hacemos es recomendar, es asesorar, es decirle cuál es la mejor opción de acuerdo a la necesidad de tu cliente, la necesidad de la persona que está necesitando este apoyo. Entonces, tú como tal solamente vas a asesorar de acuerdo a una experiencia, en este caso, que tú hayas vivido, que hayas sentido y que puedes decirle, es más fácil por acá, es más fácil por acá, pues trabaja salud, trabajamos salud, quieres trabajar negocio, trabajamos negocio, pero aquí es importante que te conviertas en este repente recomendador o asesor. No sé si... Así es. De hecho, pues, Doc, ahí es la primer mentalidad. Ahora sí, vamos aplicando conforme vayamos avanzando, vamos a ver toda la oportunidad de negocio de Bio4, pero desde aquí podemos aplicar lo que hemos dicho, se acabe a tu mentalidad. Muchas veces hay gente que le gusta, dice, a mí me encantan las ventas, ¿no? Y hay gente que dice, ofréceme el negocio que seas, excepto ventas, porque yo no sé vender. La esencia del ser humano es comprar y vender, no necesariamente monetariamente. Yo le digo a la gente, oye, ¿eres casado? ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? Etcétera. ¿Tienes novia pareja? ¿Lo que tengas? Sí. Ok, ese es el ejemplo perfecto de una compra y venta, en el buen sentido de la palabra. Porque hay alguien que ofrece, tú valoras y tú tomas una decisión. Entonces, tú compraste un concepto, tú compraste una idea y vendiste lo que tú tienes. Entonces, nuestro día a día es un intercambio, ¿no? Y precisamente estos productos o este tipo de negocios es generar ese intercambio. La ventaja es que yo les digo, tienes dos opciones, o asesoras con tu participación, con tu liderazgo, lo asesoras en un entrenamiento, un cocheo, lo asesoras en el cómo mejorar sus condiciones de vida en forma general, o de plano le ofreces un producto. Cualquiera de las dos opciones, ya quiero un producto específico, un libro, un nutriente en específico, puedo ofrecerle un producto o, insisto, a la parte de un servicio. Esto es lo más importante que cualquiera de las dos opciones la tenemos dentro de nuestra empresa. Y bueno, entonces quedamos que todo mundo distribuye, recomienda o asesora. Entonces, para mí es muy importante que entiendas que tienes esa habilidad que es nato en ti y puedes recomendar que esto, que este negocio no es extraño, no es para extraterrestres, no es para personas que tienen cinco ojos o veinte pies, o sea, esto es un negocio que realmente es muy fácil, es muy sencillo y que me puedes platicar de formas muy interesantes desde recomendarme una película, pero aquí la ventaja es que lo que haríamos es yo, empresa, es pagarte por recomendación que hagas sobre mi producto o mi servicio. Lo único que tú tendrías es muchas ganancias es a través de la recomendación que haces de nuestros servicios o de nuestros productos. Parte de la mentalidad que hablamos en nosotros es que todo empresario realmente, claro que le va a invertir como quedamos, va a generar esa parte de dinero, pero esta inversión que debe ser constante o quincena es lo que haremos dentro de nuestra empresa una inversión quincenal para poder tener los beneficios de manera importante de todo nuestro crecimiento. Entonces, primero vamos a dedicarle tiempo, habilidades y conocimiento. Muchos, como sabemos en las empresas, muchos empiezan a generar ganancias después del año o hasta los dos años. Muchos están tablas, tablas, tablas los primeros años y creen que de repente no se va a producir nada, pero claro, la mentalidad del empresario es la mentalidad al que se arriesga porque una cosa es el empleado pues que va a ciertas horas y dice pues si vienen o no vienen, hacen o no hacen, ya me pagan mi cantidad de dinero y no hay tanto problema. Un empresario no, tiene que arriesgar y tiene que invertir y tiene que capacitarse y tiene que hacer cosas muy diferentes en el crecimiento, pero eso hallará que entre más habilidades tenga, mayor conocimiento se aplique, poco a poco en el crecimiento del tiempo, un año, dos años, tres años, claro, que llega un momento en que tú ya no ocupes estar físicamente allí para generar dinero y eso es lo más interesante en la red de mercadeo, tú le ayudaste a una gente, lo capacitaste, lo entrenaste y a que haga realmente un crecimiento de liderazgo y de crecimiento en la parte general generando dinero pues y a partir de eso este enseña a otro, este enseña a otro, este enseña a otro y tú llegarás a un momento a tener unas 100 generaciones abajo y tú simplemente sin conocerlos estar ganando de todas ellas recomendaciones y asesorías que están teniendo. Aquí es lo importante y lo más, lo que a mí me impactó en lo personal, no solamente como médico que me tenía que dedicar a trabajar cierto tiempo de horarios, la ventaja es que aquí yo no ocupo estar, yo ya no ocupo hacer, simplemente la red sigue creciendo y sigue creciendo con una muy buena capacitación. Entonces, el punto es que cada vez estés menos tiempo y generando más. Te puedes ir de vacaciones un mes y he escuchado historias de personas que se ausentan por alguna situación y un mes, dos meses sin trabajar y sigue generando cheques, sigue generando abundancia y esto es lo interesante y lo padre que tiene que ver con la parte de redes de mercadeo. Y bueno, veamos, cambiar actitudes, cambiar conceptos y bueno, cuál sería en este sentido el plan de prosperidad que nos ofrece Bio4. Ok, este plan de prosperidad insisto que aunque muchos pudiéramos entender que solamente se basaría en la parte de generar dinero que es una de las grandes opciones que tenemos, realmente tiene que ver con esta misión que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, esta misión que hemos planteado que tiene que ver sin simplemente ayudar a otras personas a encontrar realmente su libertad, realmente encontrar su paz, encontrar un equilibrio en sus vidas. Es una misión que realmente nosotros como líderes teníamos que establecer que mi deseo realmente es este ayudar, que obtengan esta libertad y tranquilidad. Entonces, si tú como líder le enseñas a que esta misión de que realmente tenga esta plenitud y esa tranquilidad, realmente lo que si somos muy clares y muy objetivos es lo que buscamos la gente. ¿Cómo será? A través del dinero, a través de una casa, a través de un carro, pero realmente lo que buscamos es sentirnos tranquilos y realmente tener esta libertad de una manera muy importante. Entonces, parte de lo que trabajaremos sería esto y claro, la primera forma es entender que hay cuatro formas donde te puedes desarrollar. Entonces, una que tiene que traer trabajando tu salud física, el encontrar salud a través de los nutrientes que tenemos, el encontrar tu cuerpo, equilibrarlo a través de la biofísica y para eso tenemos la parte clínica como soporte. La parte que tendríamos, como estaré hablando más adelante, la parte de salud financiera o libertad, en este caso financiera, hablará la parte de los tener tiempo y libertad para estar viajando, conociendo, transformándote, crear diversión en tu grupo y claro, la parte de salud emocional que tiene que ver con el desarrollo en lo personal, desarrollo como persona, como líder, como en la parte de cocheo. Entonces, una segunda opción en este crecimiento que tendríamos primero en la parte personal sería un ahorro en el 40% en tus nutrientes, que eso para muchos es muy importante, que ya no me salga a costo público y yo tendré automáticamente mi primera ganancia es que yo me ahorre un 40% en la compra o en la recomendación de mis nutrientes. Así es y esto está muy interesante porque muchas veces podremos pensar que la primera forma de ganar dinero precisamente es esta, de tener un ahorro del 40% sobre el costo de los productos, pero vemos que no, ahorita usted nos acaba de plantear que la primera forma o lo primero que yo voy a ganar en Bio4 es salud, o sea, es mi primer forma de ganancia es salud porque es importante, tú fíjate en un líder Bio4 y siempre va a traer su bolsa llena de producto pero no para vender, no por si tú necesitas un producto y yo te lo doy, va a traer su bolsa llena de producto pero producto abierto porque hay que ser congruente, ¿no? Hay que, si yo promovo salud, pues yo tengo que vestir salud, si yo promovo belleza, yo tengo que vestir belleza, o sea, yo tengo que vivir en un estilo de vida congruente y lo primero que tenemos que hacer, recuerda que nosotros somos producto de nuestro producto, lo primero que yo voy a ganar es salud. Claro, y eso debe ser nuestra prioridad, el trabajo en lo personal, en este caso, la toma de nuestros nutrientes para mejorar estas condiciones. Entonces, vamos en el segundo forma de generar ganancias, ahora nos vamos a, te digo, la segunda opción es el ahorro de tu 40% en el consumo de tus nutrientes, en la inversión, vamos entendiendo, esto es muy interesante, cuando todo empresario es invertir en ti, invertir en capacitaciones, invertir en lectura, invertir en tiempo de ti, pero también dentro de esta inversión, casualmente, cuando tu cuerpo sabe que inviertes en él, te responde mejor, reacciona mejor, se desinflama mejor, entonces, es muy importante que inviertas en esta situación de este ahorro, pero realmente es una inversión, en este caso, para ti. Entonces, la tercera opción que vamos a tener sería automáticamente en este plan de inicio rápido, entonces, ya sabemos que tenemos tres tipos de ingresos, allá el inicio rápido, el inicio congruencia, inicio rápido con el skin care, cada uno de ellos, directamente, el precio público costará mil seiscientos cincuenta y cinco, pero, la ganancia que tú tendrías, quinientos treinta y cinco por cada inscripción que tú tengas, entonces, claro, que estos son para la parte que son ya socios, la ganancia que tú tendrías por generar esta persona que sea socio, no solamente es escribirlo, lo importante es que lo seas como partícipe de ti, de este crecimiento, de este desarrollo, entonces, estás invitando a un ser humano a que encuentre su libertad, como te dije, y que encuentre su tranquilidad, entonces, le vas a ofrecer a través de estos paquetes de inscripción, el que tenga esa capacidad, entonces, a través de ahí, tú generas una ganancia, entonces, de quinientos treinta y cinco, como lo veremos aquí en estas imágenes, entonces, por cada inicio rápido que tú recomiendas o que tú hagas socio a esta persona, o invites a tu proyecto, entonces, si estamos hablando de quinientos treinta y cinco y invitas a diez personas, pues esto generará automáticamente cinco mil trescientos cincuenta, que es muy importante, esto lo puedes generar en un año, lo puedes generar en seis meses, lo puedes generar en un mes, lo puedes generar en una semana, o lo puedes generar en un día, ahora sí, que depende de tu deseo de transformación, tu deseo de crecimiento, y la verdad es que a quién le caerían más cinco mil pesos, o cinco mil trescientos cincuenta pesos semanales, simplemente por estar ayudando a nuestra gente a que tenga su tranquilidad y su libertad, y aparte se vea beneficiado con la parte de los nutrientes. Así es, como normalmente veríamos el, bueno, inscribir tres personas para que mi inscripción pues me salga gratis, ahí es donde dices, espérame, tu inscripción ya te salió gratis, y está bien, si inscribes tres personas al final de cuentas te va a dar un ingreso rápido equivalente a lo que tú invertiste en tu negocio, pero qué pasaría cuando realmente ahorita el ejemplo que usted nos está poniendo yo inscribo diez personas e inclusive ya es otra forma de ganar dinero con bio, digo diez por con el ejemplo que utilizó, pero bien decíamos, o sea, tú haces tan grande o tan pequeño tu negocio de acuerdo a tus necesidades financieras, tú puedes hacer este negocio un negocio de dos, tres mil pesos o puedes hacer un negocio de quinientos, seiscientos mil pesos, tú decides cuál es la velocidad y tu necesidad de producción. Claro, estamos hablando de las formas iniciales de cómo generar dinero, todavía iremos explicando otras formas más, pero esta es una parte de lo que tú tendrías como opciones rápidas de generar esta parte de ingresos. Esta siguiente opción tendríamos otro aumenta, ya tienes un ahorro este del 40%, pero tú en la parte de la recomendación, en este caso la asesoría a otra persona, tú puedes venderlo a precio público y automáticamente generar una ganancia del 40%, aquellos que son buenos para asesorar o recomendar, bueno, pues esta es una muy buena opción que también tendrías dentro de nuestra empresa, con una ganancia importante, no tienes que generar ciertos niveles para generar estas ganancias automáticamente, tú y yo puedes estar recomendando este producto, necesito, con el 40% de ganancia por cada asesoría o recomendación que estamos teniendo. Entonces ya tengo otra, la cuarta forma de estar generando ya ingresos, entonces hay gente que le gusta mucho esto, estar asesorando y recomendando y puede generar muy buenas ganancias rápidas por la recomendación y asesoría de producto. Muy bien. Ok, entonces seguimos. Otra que es reciente, donde Bio4 está iniciando, tendría que ver con la parte de la membresía como Club Hípico Diamante, entonces, por cada tu socio, por cada venta que tengas o de esta membresía, la empresa te va a estar pagando unos 15 mil pesos por cada recomendación o cada membresía otra vez hecha. La ventaja aquí es que no solamente te pagaría los 15 mil pesos, es que también esto tendría como beneficio igual que en la parte residual, tú tendrías ganando los 10, el 10 y el 15% por la recomendación de este producto. Entonces, si tú tienes tres generaciones y uno de tus, tu nieto relativamente como muchos le llaman, tu nieto vende una membresía, tú generas, aunque tú no vendiste la membresía, también generas ganancia de esta parte de negocio. Entonces, se gana de forma directa y también se gana por la parte de residuales que iremos más adelante explicando. Y bueno, ¿cuál será la siguiente? Bueno, antes de mencionarte de esta ganancia es entender que todo este dinero que te va a estar llegando automáticamente se va a convertir en nuestra moneda virtual que es el BioCoin, entonces, que será la pareja, un peso por un BioCoin, entonces esta forma de estar también originando ventajas es que ya tú puedes automáticamente si ya tienes tu porcentaje de dinero ahí, tú puedes comprar producto a través de esta forma de moneda virtual, altivamente, tú puedes compartir este dinero, tú puedes traspasarlo a otra persona para que también pueda tener el beneficio o hacer intercambio otra vez de esto por beneficios que por ahí, también lo podemos hacer la parte de BioCoin, solamente para que sepas que tenemos esta opción y claro, trabajar ahora sí los residuales, esta forma ya te dije que hay formas de ganar dinero de forma directa, ahora vamos a ganar dinero en la forma de los residuales que tiene que ver realmente en la forma donde están los cheques grandes o de maneras de generar dinero de manera muy importante, entonces vamos a hablar en este caso de la ganancia de la forma residual es donde tú como persona invitas a 5 socios relativamente y por eso 5 en el primer nivel te van a pagar el 10% de lo que ellos recomiendan o asesoren, en el segundo nivel pagarán un 10% a través de lo que ellos asesoren o recomienden pero aquí lo más interesante es que en el tercer nivel te van a pagar el 15% y es cuando les pregunto es que oye ¿por qué en el 15 nivel en el 15% en el tercer nivel? ya mejor ni reniegues porque es más interesante donde si tú ves en la parte práctica la parte frontal tendrás menos gente pero si estos invitan a otros 5 y otros invitan a otros 5 estamos hablando que tendríamos más gente en el tercer nivel y a ti te conviene que te paguen más porque hay más gente en el tercer nivel que en el primer nivel por eso las ventajas y beneficios que tendríamos como este plan de compensación en la parte residual esto equivaldría que algo que eso se pagaría quincenalmente esto sería equivaler que si tengo a 5 personas que estén original 10% yo tendría esta comisión de 508.5 pero en el segundo nivel me voy a 2.937 y en el tercer nivel de este 15% me voy a 22.062 claro a la quincena serían 25.508 y al mes serían 51.177 de hecho esto sería con una activación de 1.177 puntos para tener los beneficios de generación de esta forma hasta ahí iríamos en la sexta forma entraremos ahorita a la séptima forma que serán los bonos los bonos ok perfecto y entonces los bonos tendríamos que tener beneficio entonces en el primer nivel que tenemos dentro de la empresa se llama nivel RUSI pero este nivel RUSI relativamente tendrías que tener un volumen grupal de 30.000 puntos entonces para ser RUSI tú tendrías que tener estos 30.000 puntos con el beneficio de esto de que la gente que tengas ya en 4 generaciones adelante tú te estés ganando no solamente el 10 el 10 el 15 sino el 5% de las generaciones hacia abajo relativamente en este nivel en un segundo nivel que es el segundo Tesla sería ya aquí se pide un volumen que sería tener un RUSI ya activado ya tener esta por quincena y a partir de eso tendrías que tener una lateridad esto es un volumen de 22.506 para que automáticamente tú tengas los beneficios de ser un Tesla tendríamos las ventajas de lo que estás generando el 5% de RUSI pero automáticamente tendríamos ya las ventajas en la parte de Tesla no sé si quieres aquí esta sería la octava forma octava forma en la parte de Tesla en la parte de Tesla vamos por la novena ¿cuál es el siguiente bono? ok quebran relativamente tendrías que tener dos RUSI relativamente con volúmenes grupales de 30.000 y tu lateralidad de 22.506 para automáticamente estar generando las ganancias de estos porcentajes de tus dos RUSI insisto y los 5% en los cuartos niveles en hacia adelante ok aquí tanto en Quebran como en Tesla recordar que tú vas a seguir ganando tus tres primeros niveles absoluto y el 5% de los bonos de tus dos líneas calificadas o tus dos RUSI o tus dos T las líneas que tengas calificadas bien seguimos trabajando el nivel Volta que ya el nivel Volta que es otra vez tres RUSI activados más tu lateralidad pero esto te llevaría automáticamente a estar generando un carro un reconocimiento cuando se activen ahí ahorita está en tiempo fuera pero hay tiempos donde se activa esta promoción donde por mantener tus niveles en este caso tres RUSI más tu lateralidad la empresa como reconocimiento te da este carro por mantener tu nivel no vas a pagar más nada solamente por mantener tu nivel la empresa te está haciendo acreedor a este carro que tiene que ver un RIO un Toyota un Yaris relativamente y que después si sigues manteniendo este nivel relativamente a los dos años te cambiará otra vez de carro y así sucesivamente y automáticamente cuando llegan los dos años automáticamente la empresa te da ya la factura a tu nombre tú sabrás qué haces con tu carro porque cada dos años estarás cambiando una mente de carro a diferencia de otras empresas que te lo quitan y te dan otro carro nuevo pero te lo quitan aquí no aquí tú te quedas con tu carro pero insisto por mantener este nivel se te sigue reconociendo a través de este bono a partir de todas las ganancias que tendrías del 10 el 10 el 15 y los 5% de los otros tres niveles entonces regresamos a Galileo aquí la ventaja es que es muy interesante yo ya ocupo tener cuatro russis pero yo ya no ocupo lateralidad entonces se pone más interesante porque ya automáticamente las ganancias se ponen mucho más interesantes en estas cuatro en estas cuatro opciones y de ahí ya me voy directamente a la parte de diamante sucesivamente que es el siguiente siguiente bono diamante vitruvio el diamante da Vinci y ya la parte de ser accionista como tal claro en el diamante vitruvio es otra forma también de estar reconociendo tu nivel es otra vez damos un carro ya sea un BMW un Mercedes un Audi como otra vez manteniendo este nivel de facturación cada dos años te vamos a estar cambiando carro en esta parte de bono a partir de los otra vez los RUSIs que van a estar activados los 5% que vas a generar y aparte el reconocimiento y bono por este carro entonces otra vez a los dos años si sigues manteniendo este nivel automáticamente lo que hace la empresa es cambiarte carro tras carro y lo hemos visto hay gente que ya tiene tres, cuatro carros y últimamente van a recibir en este año otro carro más entonces ya ocupan una casota más grande porque ya en la casita ya no caben los carritos por estar manteniendo esta constancia e insisto es un reconocimiento por constancia aquí no tú no tienes que pagar nada para mí lo más interesante no hay que pagar nada solamente por mantener tu nivel por mantener tu cheque generando buenas cantidades otra vez empresa te sigue pagando y reconociendo estas ventajas y claro lo que tendremos el siguiente nivel sería solamente solamente digo muy sencillo un viaje al extranjero para dos personas otra vez como bono extra aparte de estar generando los 10 10 15 los 5% en cada uno de estos niveles pero aparte aquí ya tendríamos un viaje ganado relativamente en la de Amante Da Vinci y claro uno de los siguientes niveles será ser socio accionista cuando hablamos realmente de una libertad de una plenitud de otra vez de estar generando los 5% ya tengo camioneta tengo carro y los diferentes ganancias que tendríamos dentro de la misma empresa muy bien entonces corríjame si estoy en un error fueron 12 formas diferentes de ganar dinero con Bio4 utilizando cada uno de los bonos y comenzando desde la parte del descuento y desde la parte de salud que bueno al final de cuentas eso sería una forma muy congruente muy bien pues muchas gracias muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros nos vemos el próximo martes en Biencuentro TV y recordarles que si no es Bio4 no es Biofísica hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.